Te lupa, gracias Siga bailando, siga bailando Tampoco son las brujas Porque nosotros Ya casi nos vamos Otro de los grandes éxitos Que tiene mucho sabor Siga bailando, siga gozando De estos otorroches Tiene el ritmo, tiene el sabor ¡Dale, claro! ¡Eso es todo, genito! ¡Eso es todo, Juntana! ¡Vaza y goza! ¡Ánimo, ánimo! De los demás Que sigue sonando con todo Con todo, Xochitl Pérez Hidalgo Gracias mi gente Por seguir nuestra huella La música de la frecuencia musical Recuerda que Estaremos grabando Las panseñas de producciones AGM Ahí, ahí quedó Este tema, por supuesto El tema del sonido de violín Almoya de estilo de frecuencia musical Por supuesto